Yo todavía recuerdo cuando nos vimos por primera vez Sintiéndonos la piel Fue increíble sentirte Hasta el amanecer Chica latina bonita, es todo tuyo mi amor La medicina que quita, dolor del corazón Dile si es verdad, me dijeron que te estás casando Pero no sabes como estoy subiendo, no te lo tengo que decidir Cuéntame, tu despedida para mi fue dura Sé que te llevo a la luna, yo no supo hacerlo así Te estaba buscando, por las calles gritando Como un loco tomando Te estaba buscando, por las calles gritando Como un loco tomando Y es que yo sin ti, tú sin mi Dime quien puede ser feliz si eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mi Dime quien puede ser feliz si eso no me gusta Eso no me gusta Por siempre, la preferida Maya excepción Y no hay más Dime quien puede ser feliz si eso no me gusta Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando No sabes como estoy subiendo, no te lo tengo que decidir Cuéntame, tu despedida para mi fue dura Será que te llevo a la luna, yo no supo hacerlo así Te estaba buscando, por las calles gritando Como un loco tomando Como un loco tomando Te estaba buscando, por las calles gritando Como un loco tomando Y es que yo sin ti, tú sin mi Dime quien puede ser feliz si eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mi Dime quien puede ser feliz si eso no me gusta Eso no me gusta Con la maravillosa orquesta Maya excepción Entonces, por favor, mi gente linda Distinguido público que nos acompaña El aplauso para todos los personajes de Despertar del Pueblo Si es verdad, me dijeron que te estás casando No sabes como estoy sufriendo Y llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Y llegó el pavo Y vino de Nueva York Porque aquí es mucho mejor Allá pasaba trabajo y no aguantaba la presión Y vino de Nueva York Porque aquí es mucho mejor Allá pasaba trabajo y no aguantaba la presión El pavo sabía mucho Por eso vino aquí Allá en Nueva York Él se iba a morir El día del tanguir Se estaba acercando Y todo el mundo allá Lo estaba observando Pero lo que él no sabe Es que aquí también En tiempo de navidades Se lo van a comer Por eso todos los tigres Ahora lo están mirando Y cuando lo graban Le dicen Míralo, 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 míralo Llegó el pavo Y llegó el pavo Llegó el pavo Y llegó el pavo Y llegó el pavo Con los chicos del Pienza Para participar Bartolomé, mis basandas ¡Hueos! 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 Y es el grupo de disfraces Despertar del pueblo ¡Hueos! 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 Porque yo no lo veo, pero dime dónde está Que yo no lo veo Y lo vieron viviendo en el malecón Y lo vieron todo humano Pero como Manuel dice Por ahí dice que lo trae desde el toro de Campán Juanito y Giovanni Pero ay, ay, ay Y en cuatro, en seis, cuatro, tres, cuatro Llegó el pao Llegó el pao Llegó el pao Llegó el pao Se el grupo piensa Se el grupo piensa Para ti, para ti, para aquí Para siempre Bueno Viene el paso de la caderita, eh Juntos, juntos Juntos, oh, oh, oh Yo me lo voy, eh Juntos, oh, oh Básalo Y básalo Y básalo, básalo Para el Tococín Y llegó el pao Sigue, 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 sigue Eso y continuamos con la música, música sabrosa, música becilla, música rica Bueno, así que nos vamos complaciendo, entonces por ahí nos han solicitado canciones Y ya nos vamos, ya nos vamos, complaciendo Y eso va Llegó el fuego Llegó el fuego Llegó el fuego Llegó el fuego Y llegó el fuego Y vino de Nueva York, porque aquí mucho mejor Allá pasaba trabajo y no aguantaba la presión El vino de Nueva York, porque aquí mucho mejor Allá pasaba trabajo y no aguantaba la presión El fuego sabía mucho, por eso vino aquí Allá en Nueva York, él se iba a morir El día del tanguir, se estaba acercando Y todo el mundo allá, lo estaba observando Pero lo que él no sabe, es que aquí también El tiempo de Navidades, si lo van a comer Por eso todos los tigres, ahora lo están mirando Y cuando lo agradece, míralo, 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 míralo Llegó el pavo 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 Uy, ¿y dónde está, dónde está? ¿Dónde está? ¿Aquí dónde está? ¿Dónde está? Porque yo no lo veo, eh Pero dime dónde está Porque yo no lo veo ¿Dónde está? Qué lindo el matón ¿Dónde está? En el calle Jolie ¿Dónde está? Lo vieron viviendo ¿Dónde está? En el malecón Allá el J4 es el 4, 2, 3, 4 Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Uy, ¿no? Si me asustó Es el grupo pieza Es el grupo pieza Para que los gocen ahí en casita Uy, ¿no? Su, 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 su Lúzalo, 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 lúzalo Uy, uy, qué rico Sabor Y le presentamos el paso de la caderita, eh Ay, 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 ay Ay, 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 rico, eh Un saludo ahí para los amigos Y el chan, el chan, el chan, el chan Bueno, y son los chicos del pieza Para aquí, para aquí, para aquí Y llegó el pavo El gran amigo Jorge Luis García Reaga el saludo especial Bienvenidos Bueno, así que por ahí también nos vamos complaciendo Nos solicitaron vivir mi vida también Vamos a ver maestro si al ratito lo complacemos O nos vamos de una vez Y qué calor Qué calor y vivir mi vida ahí, sí Ahí, ahí nomás Bueno, así que para el siguiente lugar Bueno, así que Nos vamos entonces, nos vamos Eso, creo que sí Por ahí nos estamos rigiendo Sobre una lista que nos dieron, por supuesto Los amigos del grupo de disfraces Despertate el pueblo Están felices mis amigos Levánteme la mano por ahí Si estamos contentos Así me gusta, así me gusta Arriba el cian Eso, me llega como se mueve por ahí mi amigo, eh El rockero dice Y continuamos, continuamos, continuamos Y siempre complaciendo, eh A los muchachones ahí en la pista Creo que si seguimos con más, seguimos con más Pero los chicos del convite necesitan el aplauso del público El aplauso del público necesitan los chicos del convite Del grupo de disfraces, perdón Necesitan el aplauso Yo te invito a que tú bailes Tú ya sabes bailar A mover todo su cuerpo de una forma natural Yo te invito a que tú subas A bailar el piso Y baila con la danza Eh, eh, eh La baila bueno Me vuelve loca Me vuelve loco La baila no La baila bueno Me vuelve loca Me vuelve loca Me vuelve loca Y vuelve loca Tú lo subes a mujer Eh, 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 eh Con el Fiesta Style Oh, 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 oh Y'iv Mengedidididididididididididididididididididididid terre ... Así es, así es, así es, así es, así es 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 Para ti, para ti, para ti, para ti, solo para ti La excelente interpretación de Grupo Fiesta Así es, así es Así es, así es Así es, así es Sufrir, así es Sí, así es Siempre La pena se olvida Voy a reír, voy a bailar Para que llorar, para que sufrir Me empiezas a soñar y a reír Voy a reír, voy a gozar Siente, baila, goza Que la vida, brother, es una sola Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a bailar, voy a bailar Voy a reír, voy a gozar Voy a reír, voy a gozar Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, vivir Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Y eso va con el maestro Lidio Soto Y la energía musical Y eso va complaciendo Y esto pa' que lo gocen Y menea, menea, menea Que cosa Menea tu chapa Y la tomas aérea también presente Igual que lo baila Emanuel Pa' que lo disfrute Y menea tu chapa, tu chapa, tu chapa Tu chapa, tu chapa, tu chapa Menea tu chapa, tu chapa Tu chapa, tu chapa Menea tu chapa, tu chapa Tu chapa, tu chapa Menea tus chapa Tu chapa, tu chapa Ven Elijah Menea tu chapa Si es estilo sensual Tu chapa Si es estilo sensual Es estilo sensual Es estilo sensual Me gustan las chapa Que te da plagata 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 Plaga Plaga Me gustan las chapa Que te da plagata Lagata Plaga Leme Muete, mami Con tu meseo Que llego el fiesta Kozavor Para que baile tú y la afición Ponte así Ponte así Ponte en posición Juevete mami con tu meneo Porque llego de vista con sabor Para que bailes tu y la visión Ponte así, ponte así, ponte, ponte Tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa Tu chapa, tu chapa, tu chapa Menea tu chapa, tu chapa, tu chapa Y esto pa' que lo gocen Y menea, menea, menea Que cosa Menea tu chapa Y la Tomasa Herria también presente Igual que lo baile Manuel Para que lo disfrute Y menea tu chapa, tu chapa, tu chapa Y menea tu chapa, tu chapa Y menea tu chapa, tu chapa ¡Muévete mami con tu meneo porque llego del fiesta con sabor! Para que bailes tú y la visión Ponte así, ponte así, ponte en posición Juevete mami con tu meneo Porque llegó el día, está con sabor Para que bailes tú y la visión Ponte así, ponte así, ponte, ponte en posición Juevete mami con tu meneo Porque llegó el día, está con sabor Para que bailes tú y la visión Ponte así, ponte así, ponte en posición Juevete mami con tu meneo Porque llegó el día, está con sabor Para que bailes tú y la visión Ponte así, ponte así, ponte en posición Ponte así, ponte así, ponte en posición Juevete mami con tu meneo 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 ¡Vamos! 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 Y por ahí 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 Y... Y por ahí Y... Y por ahí Y por ahí Y... Y por ahí Y por ahí Y... 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 Y...